Nos miramos a los ojos y fuimos a la primera vista. Fuimos a contarle la buena nueva a su mamá. Mamá, ¿qué querés decir? Creo que fue suficientemente clara. ¿Sentís? Explota. ¿Y entonces? La entregué. La tenemos que matar. Las trece esposas de Wilson Fernández. Este miércoles, horario especial a las 23.15 por la TV Pública. Ficción de calidad.